queremos. Gracias, muy buenas noches, amigos y amigas, y ahora sí estamos aquí, este listas, muy preparadas, muy muy listísimos. Claro, eso de preparadas, yo siento que fue como entre comillas, pero bueno, lo que sí estamos es muy felices, muy contentas de llegar esta noche hasta sus hogares, como bien saben, hoy es una noche muy especial, es un hasta luego a nuestra querida amiga Nati, así que les invitamos para que se queden todo el programa con nosotros, porque daremos un hasta luego a Nati, y también daremos la bienvenida a otra gran presentadora que se ganará, estoy segura, el cariño y el amor de toda Costa Rica. Y como yo soy una llorona, ya estoy llorando, pero les invitamos a ver los titulares del programa de hoy, porque de verdad, pese a estas lágrimas que son de alegría, está bellísimo, vean. Hoy en Informe Once, celebró los cien años bailando Doña Mireia la centenaria alegre y matemática. Además, le dicen pipa y se considera un garañón de verdad. Sí. Alegre y divertido personaje. También, Araya Blog nos lleva a pasear a Bahía Draque. Esta noche en Informe Once, le damos la bienvenida a Ginés Rodríguez y nuestro agradecimiento a Natalia Monge. ¡Bienvenidos! Ay, qué herida. Bueno, nos espera una noche muy emocionante y muy llena de sorpresas, eso se los prometemos, así que les invitamos para que se queden con nosotros. Sí, definitivamente, esto a mí se me quita, ¿sabe con qué, Lucy? ¿Con qué? Con un buen café. ¿Qué me gusta? Que importa que sean los nueve y resto de la noche, un buen cafecito en buena compañía y con buen paisaje es la cura para cualquier cosa. Ah, sí, y que lo diga esta chiquita que toma café en la mañana, tarde, noche, té de manzanilla, té de siete azales, lo que le trae a Nati se lo toma. Pero bueno, sí, vamos a conocer una cafetería bellísima que probablemente muchos de ustedes se han ido al volcán Poas o a la catarata de La Paz. Exacto. La hayan visto. Y es que cómo no verla, nada más vean aquí esta imagen que tenemos apoyando. La notita que vamos a ver. Esta cafetería es la más colorida de este sector, si no es la más colorida de todo el país y el café que hacen es lucy, pero delicioso, de verdad, excepcional. Es delicioso y cómo no va a llamar la atención esta cafetería tan linda. Así que nos vamos hasta esta zona para conocer todos los detalles de esta cafetería tan colorida. Café, por favor, café. Café, café. En Poasito de Alajuela, este lugar que ustedes están viendo acá se convirtió prácticamente en una parada obligatoria para tomarse fotos. O simple y sencillamente para admirar la curiosidad de la persona que lo hizo. Vamos a conocerla. Hola, Gustavo. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vení para enseñarte mi lugar. Claro. Es un lugar colorido y bastante loco. Espero que te guste. Aquí puedes admirar bastante arte y color, sentirte cómodo como en tu casa. Gustavo es vecino de Alajuela. Desde el 2005 llegó a Poasito y se puso un local de artesanías. Pero cuando llegó la pandemia, sus ingresos cayeron drásticamente. Pero lejos de echarse a morir, se puso las pilas y desarrolló un proyecto que tenía en mente. Bueno, esto es producto de una reinvención. Ahora con esto de la pandemia, pues yo tuve una tienda como por 16 años y se vino abajo totalmente, el negocio. Estoy aprovechando mis habilidades empíricas de pintor para poder ofrecer al público algo diferente y colorido. Un poco, gracias a Dios, y quiero pues darle a las personas un lugar para estar. Esto es un híbrido entre un restaurante y estar sentados en la calle tomándose un cafecito. Entonces los precios tienen que ser bien cómodos. Él hizo el 80% de lo que usted observa aquí. El otro 20 le corresponde a algunas pinturas que hicieron unos amigos suyos y a la misma gente que visita el lugar. Quiero que las personas participen del proyecto. Entonces cuando hay pinturita, se les da pinturita para que dejen su arte y si no, pues les doy marcadores para que las personas puedan dejar su firma, su leyenda, su mensaje positivo sobre todo. Las personas no solo participan en este lugar dejando su firma o su pinturita, sino que algunos se sienten más identificados aún y me dejan una donación de algo que tienen en su casa, de una antigüedad o algo curioso. Así que ya lo saben mis amigos, si quieren tomarse un cafecito, relajarse en un lugar completamente diferente, nada más tienen que venir a Pobacito de Palajuela y buscar a don Gustavo. Gracias, don Gustavo. Gracias, gracias. Los espero a todos por acá. No se van a arrepentir. Creo que les va a gustar la novedad. Y así se la pasa a uno ahí, pura vida, porque vieron qué lugar más exclusivo. ¿Cómo es que hace posible esto? Bueno, con su toque especial, su toque personal, el de Gustavo. Qué bonito, me encantó, me encantó, sobre todo porque él le pone su sello. Ya vieron ustedes, la decoración, todos los detalles de las pinturas son creadas por él mismo, por Gustavo. Y lo bueno también es que le da oportunidad a las personas que visiten la cafetería a que pongan ahí, no sé, estampen su nombre o que hagan alguna creatividad también en alguna de las paredes, ¿por qué no? Bueno, y vean qué bonito poder celebrar la vida, pero cómo hace uno si lo tiene que celebrar 90 años, 91, 92, 100 años, 100 veces cantar cumpleaños, increíble, pero ya saben que en nuestro país tenemos la dicha de contar con personas que logran esto, y ese es el caso de la siguiente protagonista de esta historia. Así que vamos a conocer a esta dama, que no solamente cumplió 100 años, sino que los vive intensamente, pero ¿cuál será el secreto? Vamos a conocerla. La que están viendo en pantalla es doña Mireia Rojas, un personaje muy popular de Barrio Guadalupe, Calle Blancos, ya que ella es una de las primeras fundadoras de este lugar. Y penas, ay, dentro de mí, y ya no se irán, porque a mi lado tú no estás, te recordaré como algo que fue, solo un sueño hermoso y nada más, penas y penas, más penas, hay dentro de mí, y ya no se irán, porque a mi lado tú no estás. Disfrutó mucho esta vida. En realidad, casi que ella se baña solita, se queda solita, y come de todo, y no tiene ningún problema, gracias al señor. Doña Mireia es tan inteligente que se sabe todas las tablas de multiplicar. Además de las tablas de multiplicar, doña Mireia también cuenta chistes y dicharachos. Por esta calle me voy, por la otra doy la vuelta, el hombre que a mí me quiera, que me tenga la puerta abierta. Dime con quién andas, y te diré quién eres, a la tierra que fueres, haz como vieres. Y como si fuera poco, a doña Mireia también le encanta cantar. Ayer cuando me diste tu cariño, soñé con el milagro de la gloria. Después, todo acabó cuando partiste. Cuando quisiste revivir la historia, te vas. Y te llevas mi querer, y me dejas el placer de haberte amado. Hace poco llegó a los 100 años, y por este motivo su familia y vecinos le celebraron una caravana. Doña Mireia no solo se destaca por sus 100 años, sino también por tener la admirable cantidad de 7 hijos, 22 nietos y 90 bisnietos. Dios quiera que me dure otros 100 años más. ¿Verdad? Qué carga, doña Mireia. ¿Verdad? La viste cantando. Qué espíritu tan alegre, doña Mireia. Yo cuando sea grande quiero ser como usted. Qué lindo, pero eso se tiene que llevar en el alma, porque sí hay personas que pueden llegar a cumplir 90 años, pero tal vez tienen en el corazón muchísima amargura. No es el caso de doña Mireia, que los ha vivido intensamente cada uno de esos años. Y bueno, hoy ustedes saben que es un día muy especial, muy lleno de emociones también, pero es un día también muy lleno de alegría para la familia de Informe 11, porque vamos a darle la bienvenida a una nueva compañera, Nati, a una gran periodista, una gran comunicadora, pero sobre todo un gran ser humano. Sí, y que sepan en casa todos que como ya la han visto muchos años atrás durante mucho tiempo, es una mujer extraordinaria. Sus hijos y su esposo que deben estar ahí en primera fila en su casa esperando este momento especial, han de sentirse tan orgullosos como lo han hecho desde el día en que nacieron sus hijos o que Gerardo la conoció y la convirtió en su esposa, porque Ginés es una mujer espectacular y con cuánto gusto y alegría la recibimos hoy aquí en Las Historias. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Ginés Rodríguez a la familia de Informe 11. Sí, bienvenida. Yo voy a acercarme aquí con mucho cuidado para darte estas flores de parte de todos los camarógrafos, de producción, de nosotras, con mucho cariño, y darte la bienvenida a nuestra familia, que estoy segura te va a encantar. Ay, bienvenida. Qué terrible esto, no pude acercarse, ¿verdad? Las ganas de darles un abrazo, de compartir más todavía, ¿verdad? Este montón de emociones que tenemos, pero de verdad que estoy muy, muy orgullosa. Es para mí un honor realmente estar aquí en este lugar. Yo también quiero llorar, Nati. Yo también quiero llorar. Aquí vamos a llorar las tres, pero de verdad que muchísimas gracias por esta bienvenida. Yo me he sentido como en un hogar, o sea, el recibimiento que he tenido, los compañeros, además, todo, ¿verdad? Todo suma, las historias que hemos podido compartir también. De verdad que yo me siento muy, muy honrada de estar con este. Es un privilegio, es un privilegio. Y Nati, aquí, el campito, miren, yo se lo voy a cuidar. Ay, tan linda. Como dicen, mi chiquita, machiña, bien cuidado. Bueno, vean, de verdad, Lucy, bueno, vos y yo que hemos compartido, ya muchos años presentando aquí historias. Ginés, eso que percibís en los cortitos días que has estado con nosotros, porque no ha sido ni una semana, yo creo, ¿verdad? De venir intermitentemente, de ensayar, de hacer el casting, es real. Este programa, lo que ustedes ven en televisión, y pocas veces hay que creer lo que uno ve en tele. Es cierto. Es de verdad. Por eso es que es un día de muchas emociones, porque yo de aquí no me quiero ir, pero tengo que hacerlo. Pero qué dicha y qué alegría, Lucy, saber que quedas con una compañera extraordinaria. Eso es, eso es lo que uno siente. Perdón, perdón que sea tan sincera, pero dirás que eso es algo que yo le pedía mucho a Dios, de verdad. Porque yo sé que la producción y que los jefes necesitan a alguien que sea buena comunicadora, pero yo quería no solamente una buena comunicadora, sino también un gran ser humano, que para mí es lo más valioso en una persona. Y cuando yo me enteré de que iba a ser Ginés, me dio mucha alegría en mi corazón, porque ya tengo bastante tiempo de conocerla, y sé que es una mujer aguerrida, una mujer trabajadora, una mujer de familia, una mujer con un gran corazón. Y estoy segura que sin sobreactuar ni nada naturalmente, ustedes la van a querer cada día más, porque ella es así, como ustedes la ven, así de auténtica, y así como este otro mujerón que yo tengo a mi lado izquierdo. Así que, bienvenida, Ginés. Y bueno, tenemos también una sorpresa muy linda que darte, porque, bien decía Nati ahora, que toda tu familia probablemente esté ahí en primera fila, comiendo palomitos, ¿verdad? Disfrutando del programa. Pero hay tres personitas muy especiales para vos, que hoy quieren compartirte unas palabras. Así que, mucha atención, Ginés, y a todos los amigos televidentes. Mamá, ¿tú sabes las noticias tan chivas? Mamá, mamita, y ahora nos ayudas a cuidar el agua y la luz. Por eso sabemos que te va a ir súper bien en el informe 11. ¡A contar historias! ¡Ay, mis amores! ¿Qué? ¿Qué sentiste? Mis amores, los mejores fans, los mejores motores de mi vida y los mejores impulsores detrás, ¿verdad? De cada pasito que uno da, ahí están ellos, ahí están ellos, así pequeñitos y todo. Los amo con todo mi corazón, los adoro. Así que, que disfruten, que disfruten también este momento conmigo, es un sueño, es un sueño de verdad. Es un sueño y ojalá que esta oportunidad, que la vida y que Dios te está dando, sea de bendición para vos, para tu vida a nivel profesional, a nivel personal, y que juntos sigamos creciendo muchísimo. Así es, así es, así será. Y yo digo que este momento hay que vivirlo como bienvenido. Yo creo que aquí las tres estamos dando bienvenidas a nuevas etapas en nuestra vida. Sí, es cierto, Nati, también una muy, muy importante y que cada etapa tiene su momento. Estoy segura, Nati, que vas a volver. Es más, chiquillas, tenemos que hacer este programa tan chido a las tres juntas. Como dijo mi hija, que nos salga tan chida. Que nos salga una placita más, ¿verdad? Don Fernanda, yo pienso que sería bueno de, imagínese qué lindo, tres presentadoras, ¿verdad? Sí, para cuando ya Nati, ¿verdad? Frédéric, don Fernanda, tome nota, ¿verdad? Ahí está, ahí queda, ahí queda, ahí queda, ¿verdad? Qué va a decir, ¿verdad? Cómo los hijos vienen a cambiarnos la vida y vean que yo lloro, lloro porque me voy, porque no me quiero ir. Sin embargo, si ustedes me preguntan, ay, Nati, pero devolvería, si devolviera el tiempo, haría algo diferente. No, absolutamente, porque hoy la decisión que yo tomo de hacer esta pausa en el camino de informe 11, que es mi sueño hasta la fecha, o sea, siempre fue mi sueño y sigue siendo mi sueño estar aquí. Lo hago por mi familia, por estar presente. Creo que vos lo decías en una entrevista, Ginés, y es una de las cosas en las que coincidimos. Hay momentos en la vida en donde la mamá toma una relevancia mayor, o sea, siempre la mamá es la mamá, ¿verdad? Pero hay momentos en donde por más súper niñera sonita, a quien le mando un abrazo también, que me ayuda muchísimo, por más súper abuela materna, súper abuela paterna, ninguna va a reemplazar a mamá y creo que esa es la etapa que estoy viviendo, te tocó a vos y uno la abraza porque los hijos no son un obstáculo nunca, todo lo contrario, son esa motivación que decías. Qué bonito, qué bonito, de verdad que hoy es una noche y sigue siendo una noche llena de emociones, las queremos mucho a las dos y bueno, tenemos mucho también por delante, es más, yo les propongo algo como para cambiar así las emociones, no voy a pedir... El mariachi, ay chiquillos, no voy a pedir que propongamos un renguetón o nada de eso, no se preocupen, pero yo creo que todos queremos que Ginés presente su primera historia de manera oficial, ¿cierto o no? Compañeros, que se escuchen, a ver, eso sí, pero se fue como, bueno, sí, es que no tiene micrófono, pero no sé yo, pero todos dijeron que sí, así que Ginés, ¿con qué seguimos? Ah no, perfecto, vean chicas, esta nota que además es el debut, me dieron una nota muy muy linda para compartirla con ustedes, en mi primera nota, y ahora sí oficialmente aquí en Informe 11, y resulta que tiene que ver con una niña y con cuentos que yo sé que a ustedes les encantan. Ay sí, de hecho que nosotros siempre que cerramos con un cuento, Nati y yo estamos así con la boca abierta. Ah bueno, pues yo creo que aquí tenemos una futura Ana Coralia, yo creo que sí, vamos por ese camino, porque lo que vamos a conocer es a una niña que se ha convertido en un talento de los cuentos, pero no solamente porque los declaman de una forma muy linda, sino porque además son cuentos originales, y por supuesto que además la parte más bonita de un cuento es que nos deje una lección, que nos deje una moraleja, que nos deje algo que guardamos en nuestro corazón, y esto es lo que hace justamente esta pequeña que utiliza las plataformas como por ejemplo YouTube para poder contarle a sus seguidores y a todos los que empecemos a seguir a partir de ahora estas historias tan lindas con cuentos. Quiero que escuchen este cuento lleno de coraje y valentía a mí me encantó y se llama El León y el Ratón Esta niña de 9 años inició a crear videos hace más de un año en los cuales relata cuentos con mensajes positivos ¿Pero cómo empezó esta iniciativa? ¡Hola! Mi nombre es Emma Solano Vargas y quiero que vengan conmigo a disfrutar esta mágica aventura de los cuentos. A mí desde pequeñita me han gustado mucho los cuentos y pensé que la idea de enseñarle a los niños las enseñanzas que nos brindan los cuentos sería una muy buena idea para que ellos sepan que eso nos puede hacer mejores personas y nos pueda ayudar en alguna situación que nos tenemos en la vida. Emma plama su creatividad en todos sus videos dedicando horas para poder lograr un buen trabajo. Así que ¿de dónde nacen las ideas para sus cuentos? Pues yo escojo el cuento que más me gusta para compartirlo con todos pero lo principal es que tengo mensaje positivo para todos los niños y niñas. Ella misma es la que elige el tema que va a desarrollar Emma es la que desarrolla los personajes la que se transforman los personajes con el fin de llevarles una propuesta distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en redes sociales que es una cuenta cuentos en estos cuentos van a poder encontrar mucha creatividad van a hacer volar su imaginación los cuentos vienen cargados con mucha animación para que pueda captar la atención tanto de grandes como de chicos. además de sus cuentos esta estudiante de teatro crea videos de manualidades y recetas de cocina es que a mí me encanta leer y los invito a todos a que también lea porque nos lleva a lugares inimaginables y tiene moralejas muy bonitas que carga es divina un abrazo que soltura tiene para contar o para declamar estos cuentos 4 mil seguidores más y ahora ya nosotras tres también que las vamos a empezar a seguir Emita debemos decir bueno yo la conozco porque ella un día fue hasta mi casa vean lo que es de divina ella es su mamá y destaco el apoyo tan grande que le da su mamá muchas felicidades por eso Emma tiene proyectos de emprendedurismo uno era de creo que de sembrar entonces ella te lleva todo el kit para que aprendas a sembrar con tus hijos y a mí me llevó un kit de hacer galletas y ven cuando ustedes me vean que yo poste una receta y me pongo un delantal azul o Amanda uno chiquitito dice me lo dijo Emma porque es uno de sus proyectos lindísima una niña chispa y a esa edad lo que le espera en el futuro que maravilla que lindo que tiene tan claro lo que quiere hacer verdad y talento para hacerlo bueno y eso también que no solamente está en su imaginación sino que tiene la capacidad de plasmarlo por supuesto con el apoyo de sus padres así que la felicitamos muchísimo y bueno ¿qué les parece si hacemos un cortecito como para que respiremos para muchas emociones aquí tomar agua bueno hagamos una pausa si les parece la primera de esta noche pero cuando regresemos no crean que solo es una lloradera hoy emociones no 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 historias y paseos lindos porque Araya Vlogs Lucy vea lo que tiene uff no vean se va a ir hasta Bahía Draque yo creo que yo en la escuela he escuchado de Bahía Draque y no he tenido el gusto de conocer Bahía Draque pueden creerlo cuando tenga vacaciones usted me llama y usted se va a Bahía Draque bueno me parece muy bien me parece muy bien voy a organizarlas de una vez ok pero hoy nos vamos entonces con Christopher Araya a este lugar hermoso de nuestro país que usted también tiene que conocer así que quédese con nosotros pero además vamos a conocer uno de esos personajes que uno dice Dios mío pero de dónde salen bueno este es un valiente hace de todo no le arruga el trabajo y lo mejor de todo es que tiene el cariño de la gente ahí ganadito seguro pero van a ver lo que hacen hasta agarrar panales entonces no tienen idea que es la sangre un hombre muy trabajador al volver de este corte que bueno que sigue con nosotros porque como ha visto esto a lo largo de estos minutos es una noche muy especial y que he dicho que usted es uno de los compañeros y compañeras que nos va a hacer que esta noche todavía sea memorable aún más memorable ay sí bueno sabemos que la están pasando muy bien y a lo que vinimos como dicen historias bellas positivas lindas vamos a conocer a un personaje que no le arruga el trabajo tiene 71 años y vea él chapea vuela pala es más tiene que agarrar un panal ahí está que barba para agarrar un panal también también que se necesite ahí está es un valiente y es por eso que nos vamos a ir hasta Sarchi porque tal y como vimos en el adelanto anda en bici para todo lado la energía es lo que le sobra así es que este famoso pipa pipa que pipa personaje bueno pipa algo más le dicen ahí de cariño no tiene de qué quejarse le sobra lo reparte y es que todo lo que hace lo hace con muchísimo amor así es que vamos a conocer el famoso pipa de Sarchi para ver qué otra cosa nos cuente y nos comparte qué sabe hacer su nombre es Eduardo Quesada el personaje más alegre de Sarchi de la Juela sin embargo aquí solo lo conocen como pipa y por qué pipa porque a mi papá le decían Rafael Pipa entonces los quedamos nosotros los chiquillos de Rafael Pipa aunque él se define a sí mismo de esta manera un garañón de verdad sí pipa a sus 71 años trabaja el campo mejor que nadie de hecho es famoso por esa labor y por agarrar panales de avispas con sus manos ¿qué le hace este al panal? los abaqueos y eso me meto las manos así y llego donde el panal y después corto la ramilla y saco el panal y me andan las avispas de aquí y no me pican y como él le cuenta sus hazañas a todo el mundo ahora lo buscan para eso pipa señorita pipa mi amor venga acá dame un favor ya voy que me quite el panal que tengo ahí en la cerca esto no tiene avispas no ve yo me animo a ponerme aquí al lado que no quede avispas eso es un arraile ¿tú me lo puede quitar? pero mi amor si eso no tiene avispas bueno está bien yo se lo voy a quitar mi amor gracias pipa así estoy más segura ya que no hay nada ya que ya que se fue la avispas y vio un hombre que lo quitara ¿qué hago yo sin usted? es el único que me puede hacer esos favores precisamente por hacer esta proeza una vez hasta se ganó un beso y un día me dice una muchacha le digo aportemos un beso una pura trompa que yo solo que ese panal le decía así con el dedo está bien le digo me metí la mano al sobaco comienzo a hacer así ya fue a dejar el cuchillo y corté la ramilla así le digo véalo por así présteme la trompa le digo para darle el beso como me lo gané dicen en Sarchi que Pipa solo se casó una vez y se divorció al día siguiente de la ceremonia porque se dio cuenta que no es hombre de una sola mujer hola Pipita ¿cómo estás? hola mi reina muy preciosa ¿cómo te ha ido? de lo más bien gracias a Dios mi amor mi corazón donde te dio me jaló mi amor no puede ser Pipa no, no le creo usted tiene muchas novias no mi amor en mi corazón tu nombre está escrito de hecho hasta le ocasionó más de un problema cuando era joven digo bueno pero no hagamos rey salgamos a la plaza y los pegamos un par de p*** me rota el tarro se los roto me lo sabotó un poquito en la camiseta y ahora sí póngale ay 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 cuadraditos ay 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 ¿y quién ganaba? y es que si por algo se caracteriza Pipa es por ser auténtico y eso lo ha llevado a ganarse el cariño de todo el pueblo de Sarchí de Alajuela ay Pipa qué manera papá ay qué bueno vean pero yo no entendía ese toque el sobaqueado ¿cómo fue? aquí y agarra con esta ¿o era que agarra y se lo metía aquí? no era la misma que se pone aquí ¿verdad? con esa misma agarra la rama y luego la corta como que perfuma por así posible será algo así es lo que yo entiendo la técnica como que pierde primero las avispas y las avispas las mareas muy bien bueno ay Pipa qué gusto conocerlo y qué dicho que usted fue legal usted dijo no soy hombre una sola mujer entonces mejor sigo mi camino no como esos que se quedan con una entonces suman otra y suman otra no no eso no se vale mejor solito que ahí haciendo un desorden ¿verdad? pero qué lindo el carisma ¿verdad? y el entusiasmo y la risa y todo eso yo creo que es lo que lo que contagia y por supuesto que es indiscutible que se ha ganado el cariño de la gente si es que imagínese todo lo que hace además con ese ímpetu no no y 71 años es auténtico de eso no nos cabe la menor duda aunque fuera una nota de televisión él dijo soy así el que le guste bien y el que no también pero bueno es momento de continuar con más historias y qué les parece si vamos a pasear a ustedes chicas ¿qué les parece? ¿se apuntan? sí parece que uno pasea pero vea increíblemente o por lo menos vemos a la gente pasear otra pata caliente más eso me gusta otra pata caliente más en esta oportunidad como les decíamos antes de ir a la pausa vamos a ir a Bahía Draque con nuestro compañero Christopher Araya de Vivencias del blog este sí que es un pata caliente pero todos los secretos que ustedes tienen que saber los vamos a conocer de la mano de este experto ustedes conocen Bahía Draque compañeras yo no he estado por ahí pero cuando uno ve las imágenes y todo es impresionante es como que Diosito se lució y se le fue la mano la cantidad de vegetación y de animales hermosísimo bueno y también tuvo la oportunidad de hacer snorkeling conoció una playa muy bonita tuvo un contacto directo con la naturaleza aquí la pregunta es ¿qué no hizo este muchacho? así que nos vamos de una vez con Christopher Araya y esto es Vivencias del Blog sea libre de molestias y libre de insectos con vaigón y off le presenta Vivencias del Blog buenos días tardes o noches espero que estén súper bien buenos días tardes o noches espero que estén súper bien amigos el día de hoy vamos para el lugar más intenso del planeta oficialmente llegamos al paraíso estamos en el aeropuerto de Bahía Draque esperamos como 35 minutos de San José aquí y ahora sí vamos a ver qué nos espera en esta tierra vamos recorriendo el pueblo de Bahía Draque que es un pueblo que está a la pura orilla del mar es un pueblo completamente normal con restaurantes supermercados pero es un pueblito costero es un pueblito de Costa Rica no he comprobado si tiene el súper chino pero es un pueblito 100% tico para llegar aquí se puede llegar de tres maneras se puede llegar en carro pero tienen que tener cuidado porque en temporada de lluvia lo que entiendo los ríos se crecen y se pone complicado el camino tienen que averiguarse bien o pueden parquear el carro en cierpe y agarrar un bote que los va a meter por los canales y dura como una hora para llegar aquí o en avión como lo hicimos nosotros para caer directo vean aquí el camino qué toanes lo que hay aquí un montón de botes anclados está lindísimo el paisaje el lugar que me acabo de topar un puente colgante y vean el color del agua no sé si lo van a apreciar igual en el video pero es como verde tirando a turquesa está lindísimo amigos aquí ya finalmente estamos en Cocalito llegamos a tiempo de hecho llegamos con súper buen tiempo sí está muy bonita esta playa de hecho prácticamente no hay nadie y es como precisamente esos lugares en los que uno se desconecta ustedes tienen que ver amigos como vieron y como les dije esta playa está lindísima es un paraíso natural y aquí con este atardecer al frente de nosotros despedimos el día de hoy porque mañana ay mañana vamos para Isla del Caño uno de los lugares con más biodiversidad marina de este país además vamos a ir a otra playa súper famosa aquí en Bahía Draque y vamos a seguir explorando este paraíso en el que nos vamos a internar por unos días amigos finalmente aquí llegamos a la reserva biológica Isla del Caño esta reserva en Costa Rica tiene el mayor grado de protección que puede tener un área natural incluso por encima de un parque nacional entonces estamos a punto de entrar en una de las mejores zonas del planeta para hacer uso y Amigos hay mantarrayas gigantes aquí abajo Y ya ahora aquí nos encontramos completamente en otro lugar aquí estamos en playa San Josecito Es una de las playas más famosas de Bahía Draque y esta playa es una playa que está lindísima como que no tiene arena Entonces el agua de la orilla es transparente súper limpia el agua demasiado cálida de hecho que está tibia y el color súper súper tuanes Está chivísima esta playa y ahora amigos para cerrar el día como se debe vamos a ir a ver uno de los mejores atardeceres de la zona un lugar que se llama Rincón Aquí después de pasar por bosques por caminos con vista al mar y hasta por varios ríos llegamos a playa Rincón Una playa súper tuanes y ahora vamos a ir allá abajo para ver la puesta del sol de frente Amigos apenas apenas logramos llegar para ver la puesta del sol Así que aquí se acaba el viaje de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo vídeo pura vida Buenos días tardes o noches espero que estén súper bien Sea libre de molestias y libre de insectos con vaigón y off Le presentó vivencias del blog ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Espectacular Es impresionante y uno lo ve y les apuesto a que tal vez uno hace este recorrido y no lo disfrutaría igual si no lo ve antes en tele ¿No les pasa? O sea como que uno va y nos dice ¡Ay sí que lindo! De repente ve las imágenes así en televisión y las valora más ¿Qué cólera eso? No, uno tiene que aprender a valorar todo así por uno mismo Pero que echa que Christopher es pero fiel a lo que la madre naturaleza nos dio aquí en nuestro país Yo ahora les estaba comentando que para mí es una de mis secciones favoritas Porque realmente yo me siento que yo voy ahí en la mochila con Christopher Es que te cuenta absolutamente todo y además el nivel de detalle Es que te lo describe y lo que decía Nati Eso hace que uno se imagina que va a ser el paseo Lo apunta y todo para ponerle atención justamente a cada uno de esos rinconcitos que él va describiendo Y todo que además nos dice todo lo que hay que llevar y todo Me encanta, a mí el trabajo que hace me encanta Eso es necesario y es una de las cosas que yo siempre he dicho que me gusta más de nuestro compañero Y es que nos da todos los detalles Desde si hay que pagar, si es de fácil o de difícil acceso Qué podemos y qué no podemos encontrar Hasta qué tipo de experto de baqueano necesitamos encontrar Para adentrarnos de repente en alguna montaña o en este caso en el mar Es que hasta en cuadraciclo anduvo Y ahora ustedes vieron, hubo una toma riquísima del agua transparente Y yo dije, uy seguro de estar haciendo frío Y de una vez él dijo, y el agua está tibiecita Y yo, ah, no sé Entonces ahí es donde uno dice, lo viví Así es que Christopher, gracias por traernos siempre Así como que a flor de piel Todos los sentimientos y lo que vos experimentas en estas vivencias del blog Y que nos demos, como digo yo, con una piedra por el pecho De saber que es en nuestro país Y si no lo conocemos, nos jalemos las orejas Sí, haya blogs, así lo encuentran en sus redes sociales Y yo estoy dispuesta en alguna apuntármele La verdad que sí, está bien bonito Se ocupa asistente, Christopher Hagamos campaña allí para que nos lleven Y grabamos un programa Y Nati nos cubre aquí Ay, yo feliz de la vida, yo aquí sostengo por si acaso Ya todo resuelto Yo ya invento, ahora solo falta que nos den permiso Eso Bueno chicas, otro corte, ¿les parece? Vamos a... Me parece muy bien Ya ves para tomar agüita Muy bien Respirar y ya casi volvemos Y ya estamos de regreso Muchísimas gracias por continuar con nosotros En esta noche tan especial de Las Historias Bueno y chicas, hoy vamos a adelantarnos un poquitito Porque ustedes saben que nosotros siempre cerramos con el cuentazo ¿Verdad? Nos encanta cerrar siempre con un mensaje positivo, alegre Pero hoy, como es la despedida y la bienvenida a estas dos damas que yo tengo aquí a la par Vamos a adelantar el cuentazo Porque no podemos irnos sin cuentazo, ¿verdad? Dios guarde Me parece muy bien ¿Verdad? ¿Les parece? Yo siempre le echo mil flores a Ana Coralia Porque me parece fascinante Y siempre, siempre tiene una moraleja linda Al rato la de hoy Nos queda como anillo al dedo Y sigue al corazón Vamos a ponerle atención Así que vamos de una vez con El Cuentazo Que la energía sea parte de ti Replicamos lo bello de la naturaleza Clay te presenta El Cuentazo Este es un cuento de la tradición oral popular Y se llama El Plato de Madera Resulta que aquel viejo había trabajado toda su vida con un empeño Tanto que tenía las manos todas maltratadas Y a la hora de comer siempre le temblaban mucho Por eso regaba la sopa o quebraba la vajilla Su yerno muy enojado lo mandó a comer a otra parte de la casa Y todos le decían ¿Pero por qué? Porque es un reguero y es una barbaridad Ya tenemos muchos platos rotos Y no solo eso Lo puso a comer en un plato de madera El viejo nada más asintió con la cabeza Y se resignó Pero un día que el hombre joven llegó a la casa Encontró a su hijo pequeño en una gran labor Tenía un trozo de madera Y lo lijaba por aquí Lo cerruchaba por allá Y curioso le preguntó Hijo mío ¿Estás haciendo acaso alguna labor de la escuela? No papá ¿Es una manualidad para algún regalo? Pues podría decirse que sí Dijo el pequeño ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un plato de madera Para dártelo cuando estés viejo Y te tiemblen las manos Que la energía sea parte de ti Replicamos lo bello de la naturaleza Clay te presentó El Cuentazo Bueno y es que esto es lo que siempre nos encanta Que hay tantas moralejas Tantos mensajes lindos Que tenemos que interiorizar O que deberíamos de interiorizar Que no nos entren por aquí Y nos salgan por acá Exacto Y cada noche Yo digo que A alguien le cae el guante Para bien Para no tan bien Y siempre Anita Pues con su interpretación maravillosa Nos permite reflexionar ¿Verdad? De lo que Con sus personajes Y sus protagonistas de los cuentos Pues siempre nos alecciona Y es que de verdad Hay lecciones de vida Que se aprenden mejor Cuando uno las escucha con un cuento ¿Verdad? Con los personajes y todo Es una maravilla Hay que bajarlo al corazón Eso sí Insisto Hay que bajarlo aquí al corazón Pero bueno Hoy les hemos dicho Durante toda la noche Que sí Efectivamente es una noche Muy especial Muy llena de emociones Lo vamos a decir así tal cual Porque sí Le damos el recibimiento A Ginés Rodríguez A una gran amiga Y también Hacemos una despedida Un hasta luego A nuestra compañera Natalia Monge Y le hemos preparado Un video Con muchísimo cariño Que de alguna manera Nos muestra un poco De todo lo que Nati ha vivido aquí Durante tantos años Verás que son Más de siete años Los que has estado acá Y entonces Vamos a ver Este video Que hemos preparado Con tanto cariño Para vos Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Monge Y yo soy Luzania Víquez Y les invitamos A que compartan con nosotras Maravillosas historias A través de Informe 11 Sí Ya pasaron siete años Para ser exactos Pero el viaje fue tan divertido Que ni cuenta nos dimos Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear Para, para, va El del mollo colorado Hemos preparado un tema A lo largo de muchos meses Horas de ensayos Y este Que van a escuchar ustedes Es el resultado final Sí Vamos bailando Vamos cantando Vamos bailando Vamos cantando La rica danza Canchis, canchis La rica danza Canchis, canchis Pero, ¿qué es todo esto? Que estamos de fiesta Estamos ya listas Para tomarnos la foto De los 18 años Ah, no, no Se me comportan Aquí solo puede haber Una persona para la foto Vamos, señor Ahora todos ustedes Que son parte de la familia De Informe 11 Lo saben Y bienvenidos Todas las buenas energías Por supuesto que así es Nati, vean Vean, vean la belleza Por eso me han visto Con ropa más holgada ¿Verdad? Ya muchos decían Vean Muchos decían Es que yo la veo Nosotros aquí en Informe 11 Estamos muy contentos Muy felices De tener la bendición De recibir a un miembro más De Informe 11 Porque va a ser definitivamente Un miembro más Y sabemos que Lo estaban esperando ustedes Con muchísimo amor Así que les deseamos Lo mejor del mundo Oye, eso es el corazón de Amanda Estamos monitoreando Porque estamos Cada vez Más en Ahí lo vemos No, 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 no Ay, hola Qué gusto que vinieron a visitar Vengan para que conozcan a Amanda Aunque sea un ratito Pásen La vida antes de Amanda era más fácil Pero no era tan hermosa Y la familia de Naty creció Son para ver Si aún no es tan hermosa Elってる Cülentro Variable Y la familia de Naty creció Tastes muy bien Cuadro Ay, que fue mi principito hermoso, estás inquieto, ay mi amor, te amo, te amamos, sí, te amamos mi amor, te adoramos. Tengo que ir a 30, con un peso impresionante, pero gracias a Dios todo súper bien, ya pasé a talla M, soy metro 49, ya soy talla M, porque es tan grandecito este baby, gracias a Dios. Gracias Natalia, por ser parte de nuestra historia, de nuestras historias. Ay, compañeros, gracias. De ustedes quieren que no llore y me hacen estas cosas tan especiales y bonitas. Ustedes saben cuánto los amo. Muchas gracias, Frédéric. Aquí uno encuentra un hogar, del cual no quiere salir nunca, pero como buen hogar, tiene siempre las puertas abiertas, y eso uno lo siente, porque deja amigos. Yo espero haber estado a la altura todos estos años del trabajo tan extraordinario y tan excepcional de mis compañeros reporteros. Por los que no están, pasaron por aquí, compartimos en estos siete años, y por los nuevos que llegaron, que también son jóvenes talentos que han venido a aportar cosas lindísimas en esta nueva etapa de las historias. Quiero agradecer muchísimo a mi jefe, Frédéric, porque me ha tendido su mano desde el primer inicio, me dio su voto de confianza, así como también a don Fernando Contreras. Don Fernando, muchas gracias por esa confianza, que espero en Dios nunca le haya yo fallado y no le falle. Gracias a la empresa, a mis compañeros y compañeras, Lucy, vos sabes cuánto te adoro, y ahora que la vida nos volvió a juntar y nos volvió a separar, pero técnicamente, porque este yo pasamos más pegadas, que hablo más con Lucy que con mi hermanita, yo creo. Pero lo que voy a extrañar muchísimo claramente es estar aquí, porque hay una magia, uno nunca sale de Informe 11, hay una magia aquí que hace que uno se quede, un pedacito de una. Así es que gracias a ustedes por haberme dejado vivir todas estas etapas tan hermosas, hoy ese otro sueño llamado familia me llama, son la prioridad más inmediata a esta hora de la noche que tengo, y ahí estaremos, tal vez no los tres viéndolos, porque a esa hora deberían de estar dormidos, pero sé que ahí está, Amandita, mi amor, preciosa, si no es que ya cayó. Gracias, mi amor, ya voy a estar en casa con vos para dormirnos juntas y para compartir estos momentos tan especiales. Dios mediante. Bueno, Nati, aquí tenemos un ramo de flores también para vos. Gracias, espérate para ponerme esto. Con mucho cariño. Bellas, muchas gracias. También de parte de toda la familia de Informe 11. Gracias. Ah, ven que no es fácil, ven que a uno le dan horas de llorar. No, no, es que es difícil, es difícil porque obviamente nosotras siempre vamos a seguir en contacto, yo sé que sí, pero es que ustedes no se pueden imaginar, o sea, Nati y yo vacilábamos, pero es en serio, los cortes comerciales no nos alcanzaban para hablar, o sea, literal era como, ya chiquillas, 30 segundos, y nosotros, bueno, ahorita les sigo contando, ¿verdad? Porque gracias a Dios, porque yo creo que eso es algo de Dios, no es algo que una pueda forzar, esto es algo que viene de arriba, yo Nati tenía la dicha de conocerla desde hace muchos años, desde que yo empecé en la radio, y Nati era promotora de artistas, y uno nos conocimos, y ahorita pudimos forjar una amistad todavía más linda, más duradera, y yo creo que uno en la vida siempre tiene que tratar de emular lo mejor de los seres humanos, y yo de Nati he emulado muchas cosas que sé que me van a ayudar a ser un mejor ser humano, entonces Nati, te quiero mucho, te adoro, gracias por estar ahí, somos tan buenas amigas que ya hasta uno conocía si la otra andaba bajoneada o no, si la andaba de lejitos o no, y de verdad yo creo que Dios no juega a los dados, y yo creo que si nos unió es por algo, en el caso de Ginés se lo escribí un día de esos también, yo estoy segura que Dios obra de maneras muy, muy interesantes, a veces inefables, y sé que si nos unió y si nos separó incluso en este momento es por algo, entonces yo te bendigo, y estoy segura que te va a ir muy bien, y que vas a seguir brillando donde quiera que vayas, porque vos sos luz, y porque vos sos buena, porque sos auténtica, porque sos sincera, y no me cabe la menor duda de que vas a ser muy feliz, y de que vas a seguir brillando. Gracias amiga querida, esas palabras son insuperables, pero yo, ustedes saben también que a Lucy la quiero mucho, ella es mi amiguita, yo la adoro, y ve lo que es la vida, Lucy, ¿quién iba a decir que íbamos a ser compañeras, y borrar una amistad tan linda, que ya ves que, que de verdad que llegaste aquí a hacer un casting, y que venías como un brócoli, decías vos, yo vine a hacer un casting, y venían todas las mises y todo, yo venía como un brócoli, con el pelo así, yo decía, ay Nath, yo siento que lo hice bien, pero es que parezco un brócoli, ¿será que me escoge? Y Nath, sí, crea, crea que sí, y mira. No, divinas. Pero bueno, tenemos también Nath, un video muy especial para vos, de parte de toda la familia de Informe 11, que queremos compartirte, entonces, aquí lo tengo. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alonso, el esposo de Natalia. Y yo soy Amanda, la hija de Natalia. Te dejo aquí nuestro hijo, por ahí está Bruno, nuestro gero. Nosotros somos la familia del hogar de Natalia. Pero es que Natalia tiene dos familias, nosotros, y la familia de Informe 11, que está compuesta por todo el maravilloso equipo de producción, y, por supuesto, por los televidentes de Informe 11. Nosotros queremos agradecerle a todos ustedes, televidentes, por haber permitido que Natalia ingresara a sus hogares, por haber cenado con Natalia, por haberse conmovido con Natalia. Ustedes van a ser parte de nuestra familia, y les garantizo que Natalia seguirá siendo parte de su familia. Pero, por lo pronto, Amanda y Joaquín crecen en un pesadito. Y tanto Natalia como yo hemos decidido disfrutarlos y sacarles el máximo provecho a ellos, mientras están así pequeñitos, porque después crecen y no va a ser más complicado. Así que vamos a tener que pedirles prestadas a Natalia para pasar aquí las noches con ella. ¿Qué van a hacer con tu mamá? Yo voy a jugar un bien en casa, vamos a cenar juntas de cuentas en el día de la noche. ¡Qué emocionante! Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes, al equipo de producción que ponemos, a los televidentes, y a Natalia, solo decirte amor que te estamos esperando. ¡Qué belleza, mi princesita, mi genia, reina, corazón, todo eso y más, hasta las ocho de la noche, porque hay que dormirse y clases, mi amor! Te amo, mi amorcita, estoy muy feliz. Gracias, Alonso. Esta familia es súper apuntada. Yo creo que uno para trabajar en tele, y en todo esto, que en este mundo que yo, gracias a Dios, trabajo, ¿verdad, chicas? Ustedes lo podrán también apoyar. Necesita maridos locos, que se suban en la aventura. Y los hijos uno los va moldeando, porque esto es una locura hermosa. Por eso se extraña mucho si no se tiene, por eso se disfruta montones. Y bueno, pues yo espero en Dios que la familia de Informe 11 siga creciendo, amiga Lu, porque así va a ser también cuando te llegue a vos el turno, en los tiempos de Dios, que esa familia siga creciendo, y que seamos todos también testigos, ahora yo también, desde mi casita, de ver cómo esa familia de Informe 11 sigue creciendo, como lo ha venido haciendo durante muchos años, porque así será en nombre de Jesús, vos sabes, así va a ser. Bueno, yo también tengo el nudo, ¿verdad? Ya pude respirar un poquito, y metiendo un poquito de la cuchara también, ¿verdad? Porque sé que es un momento, además, entre ustedes dos hay una relación muy especial, y yo creo que eso lo sentimos todos. Pero Nati, hay un derecho, digamos, yo sé que aquí te han dicho que esta es tu casa, y siempre va a ser tu casa, pero hay un derecho, además, de piso, hay un lugar en el corazón de la gente, que eso nadie te lo va a quitar. O sea, ya está ahí establecido, ahí está, y siempre va a ser tuyo. Y esa es la gran bendición de que en el momento en que vos querás otra vez retomar esta casa, pues aquí va a estar, aquí va a estar, porque ya es tuyo por derecho. Tan linda, Ginecita, gracias. Vas a ver. Vas a ver, estoy llegando al paraíso de la televisión, vas a ver, es una maravilla. Bueno, pero bueno, yo soy de Neodía, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy de la ciudad de las flores, aquí yo ya tengo flores. ¿Ya Nati tiene flores? No, vamos a dejar, por supuesto. Ah, Luz y sin flores, así que yo aquí sigo. Qué lindo, gracias. Vean que ando muy emocionada, si no me iba a poner muy triste. Ah, no, no, aquí tenemos todas. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo estoy muy feliz, verás que estoy muy feliz por recibir a Ginec. No quiero que ustedes piensen que sí, pero está solo a llorar y que no, no, no. O sea, estamos muy felices. Obviamente es un momento emotivo, tenemos muchos años de estar trabajando juntas. Pero bueno, es un momento también de alegría porque recibimos a una gran profesional, a una gran amiga y que estoy segura se va a ganar el corazón de todos los costarricenses. Y Nati, pues qué decir, te deseamos lo mejor de lo mejor. Y a seguir, como te decía hace dos segundos y medio, a seguir brillando. Amén, amiga querida. Así será. Igual, Ginecita, bienvenida. Gracias. Amigos, gracias. Y todo este drama que vivimos hoy, porque viene del fondo de nuestro corazón, de para venir yo aquí para esa mañana ensayar la matraca, si Dios quiere. No vayan a decir que esto es una salsa. Ya, ya, ¿qué pasa? La mañana se me baja con ese ensayo, si Dios quiere. Pero bueno, es que el sábado tenemos reinicio de la matraca, si Dios quiere. Sí, aquí, si a mí me llaman, yo vengo. Así es que aquí me tendrán primero Dios a las ocho de la noche este sábado. Gracias, chicas. Y gracias, amigos, querido público de Informe 11. Los quiero, los amo. Que Diosito los bendiga. Gracias, compañeros camarógrafos, compañeras maquillistas, a todos los que no mencioné, pero que siempre saben que están en mi corazón. Que Diosito los bendiga muchísimo. Y bueno, seguimos informándonos, porque la vida sigue informándonos. Y bienvenida oficialmente, Ginesta. Gracias, compañeras. Gracias, las adoro, de verdad. Bueno, y el que está listísimo pidiendo puertas de las cinco de la tarde, ahí vienen quienes. Don Alexis. Ahí está ya. Don Alexis, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice que me lo dieron ya? Porque ya yo estaba también a punto de sacar el violín. De sacar el violín. Sí, 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 sí. Pero no, aprovechando también, Nati, para hacerte lo mejor, un hasta luego. Ahí nos vamos a seguir viendo, por supuesto. Y también una calurosa bienvenida a Ginés. Aquí estamos a la orden. Y le digo una cosa, don Alexis, a veces este trabajo que nosotros tenemos es bellísimo, pero a veces como que se nos mete en la mente de que tenemos que ocultar nuestras emociones. Y yo le dije ahora, Nati, antes de ir al aire, si queremos llorar, lloremos. Sí, sí, sí. Porque ni que no fuera un robot, ¿verdad? No, no, no somos máquinas. Exacto. Así es. Buenas noches. Chaito, buenas noches. Buenas noches.